¿Qué hago? ¿Lo bateo? Si, 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 todo Todo, todo Tienes que sacudirlo bien, sacudirlo bien para que Ahí como que te levantas y lo alzas Levanta tu cuerpo así, así, ahí Duro, duro, tienes que levantarlo duro Tienes que botar todo el saco Y ahí la vas a regar así Lo voy a regalar Al redor, todo cubre, toda la piedra Sí Lo voy a regalar así Tienes que traer agua en el techo que está lleno Tienes que traer agua en el techo que está lleno Daría este poquito Tienes que TE CHAolly Tienes que traer agua Tienes que traer agua ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!